¡Hola a todos! Bienvenidos sean a una nueva video reacción. En esta ocasión les vengo a traer la reacción a un pub de Lo que pasa, al cual le mando un saludo. Si ve esto, no sé si lo vaya a ver. Y se trata del nuevo pub que ha sacado él actualmente en su canal. Cuando estoy grabando esto es el nuevo pub que ha sacado él. Y por cierto, me lo han recomendado. Entonces también por eso traigo este pub. Se titula Steven sufre cambios innecesarios y fue subido el 9 de mayo del 2020. Sí, desde mayo ya no ha subido nada a lo que pasa, pero bueno, me imagino que esa es su actividad aquí en YouTube, de estar activo. Y parece que le ha ido bien a lo que pasa, se puede decir, porque miren, el pub tiene más de 50.000 visitas. O sea, ya ha pasado las 50.000 visitas y él todavía no ha llegado a los 50.000 suscriptores. O sea, ¿qué rayos pasa, por Dios, con la gente que ves este pub? ¿Por qué no se suscriben a su canal para que llegue a los 50.000? Así que, abajo en la descripción, digo esto desde ahorita, voy a dejar el pub abajo en la descripción para que vayan a suscribirse a lo que pasa. Y también que le dejen un like, a pesar de que todavía no lo he visto. Tal vez esta sea una reacción cortita, porque bueno, ustedes sabrán que yo no me río mucho con los pubs de lo que pasa, pero de todas maneras los disfruto. Y siento que están bien editados, a pesar de que no me causan a mí su edición tanta gracia. De todas maneras, como digo, los disfruto. Y ustedes también los disfruten. De hecho, les causa mucha gracia. Todo lo veo por los comentarios de los pubs estos. Como digo, va a ser una reacción cortita, porque el pub dura 2 minutos y 26 segundos. O sea, es algo corto. O sea, casi 2 minutos nada más dura el pub. Y eso ya es muy corto. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver por qué le ha ido tan bien a lo que pasa con este pub. Bueno, entre comillas también, porque como les digo, pasó a los suscriptores de las visitas. Así que vamos a ver qué tal está. Comencemos. Bien, vamos a comenzar con esta reacción al pub de lo que pasa. Steven sufre cambios innecesarios. Vamos a comenzar. No, ya se me iba a olvidar lo que iba a decir. Pero bueno, comencemos. Espero que se escuche bien. Ah, qué hijo de puta, ¿no? Ah, mira, de hecho, acabo de decir lo que acaba de poner en los subtítulos, pues, ¿ok? Dios, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo hablar bien? Pero bueno, vamos a retroceder. Qué hijo de puta, la verdad. ¿Qué chucha te importa? Y todavía me insulta, ¿eh? Me da ganas de golpearlo ahí en la pantalla. No, no, que es broma. Parece ser un pub musical, ¿eh? Oye, ¿no están escuchando bien? Yo lo escucho muy bajito. A ver, ¿vamos a subirle tantito? Espero, espero y la grabación se escuche bien, ¿ok? Lo voy a subir. Ahí está. Espero y lo escuchen mejor. ¿Qué carajos estamos viendo y o escuchando? Por Dios. No voy a retroceder ya, Dios. Dos puntos, V, LOL. Mierda. Mi bendice es un universo. Gracias por hacerle una relación. ¿Qué? Dios, ya. No me gusta escuchar esa madre, Dios. Me vendría. Permíteme un pornite. Mentira no me corre. LOL. Pero ella es una, pero una nana nada más. ¿Qué pasa, causa? Que yo zafare. ¿Qué mierda? Mi zafare. Mierda. Jure hacerlo y es mi único propósito. No te haré hasta no sentir el culo. Ahí sale el Rubik's, LOL. ¿Qué? Sí, es obvio que algo está muy mal. Chaval. Chaval, LOL. Como toda española, ¿no? No mates a nadie, por favor. Estoy muy emocionada por una matada. No, no, por Dios, ya basta. Dios, ¿qué carajos estamos viendo, coño? Esto es demasiado. Sale Ari Gameplay. ¿Qué versión? Eres una rataza perra y además reggaetonera es. I am Kuma Mariela y también se me te fui. Spinner. Desafiarás. Spinner. Se ha pasado de moda, pero bueno. Y sale un Switch. F. Oh, LOL. Dije F porque ahí decía, miren, vamos a retroceder, de hecho. Ahí dice que es un Nintendo, no sirve, no prende. Y ahí dije F y también dice F. Ostras, un raro. Me leyó la mente. What? Es que intento gacharme. Con tu madre. LOL. Escúchame, Spinella. Súclame la tela. Menores a cosas. Menores a cosas. Dios. No, no sé. No hay que estallar. Güey. Ah, no. ¿Qué estamos viendo? Este pub debería ir a X video. Espero que no vayan a tumbarme el video por haber dicho esa página, ¿ok? Espero que no. Espero que no. ¿Qué estamos viendo? ¿Y por qué retrocedo? Dios. Estoy pendejo, Dios. Me pregunto si este video tendrá restricción de edad. Y estalla. No hay que estallar. Y estalla. Y así acaba el pub. Wow. Wow, wow, wow. Qué pub tan más raro que he visto. Creo que este pub supera. A ver, ya lo paso porque ya terminó. De hecho, vamos a salir de la pantalla grande. Y bueno, este que... Este, no... Yo jamás había visto un pub así tan... Tan raro. Ok, o sea... Creo que este pub, no sé de ustedes, pero creo que este pub supera. A los pubs que hace el parodador animado. Ok, que bueno. Hace ya bastante tiempo que no reaccionamos un pub de parodador animado, eh. Dios. Yo creo que... Yo creo que lo supera. Este es un pub bastante raro. No, no. Yo no recuerdo estos pubs. Estos dos pubs que ven aquí. Joker dice la definición de sociedad. Y descomponiendo la historia. Les había sacado una reacción. Vayan a buscarlas en mi canal. O en la sección de Cesar Reacciona. En la lista de... En las listas de reproducción. Eh... Yo no recuerdo, sinceramente, que los pubs fueran así de raros. Y esto es demasiado raro. What the fuck. Espero que no me vayan a censurar el video. Que me lo tumben, eh. Dios. Dios mío. Dios mío. Me he quedado boquiabierto. De verdad. Dios. Es que no lo supero, de verdad. No. No lo supero. ¿Qué carajos acabo de reaccionar? ¿Qué carajos me acaban de recomendar ustedes? Por Dios. Pues nada, chicos. Esta ha sido la reacción al IGTPH nuevo de lo que pasa. Steven sufre cambios innecesarios. A ver. Es que no estoy mirando el título. Sí. Ok. Ya se me iba a ir el nombre, como siempre. Y sí, eh. Sí que Steven sufre cambios innecesarios. De verdad. Son innecesarios sus cambios. Por Dios. Por cierto. Yo jamás había escuchado esa canción. Entonces. No sé si algunas partes de esa canción. Salen realmente. De que salieron en el pub. Pues salen en esa canción. O sea. De como las palabras que dicen. Pues no creo. O sea. Yo creo que lo que pasa. Decidió poner todas esas burradas. Todas esas asquerosidades. Por Dios. Que son definitivamente innecesarios. Como dice en el título. Pero bueno. De todas maneras. No quiere decir que odie el pub. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Y me ha gustado. Ok. Todo hay que tomárselo con humor. Como siempre. En Sentence Meats. La verdad es que estuvo bueno. Y me ha causado tanta gracia. O sea. Por eso digo que me ha sorprendido. Ok. Este sí me ha causado tanta gracia. Y eso que yo dije al principio. Que los pubs de lo que pasa. Pues no me causan tanta gracia. Pues mire. Me ha callado la boca. Así que lo que pasa. Si estás viendo esto. Pues sigue así. La verdad es que. Este pub. Debería tener más visitas. Ya veo por qué le está yendo tan bien. Este pub está demasiado raro. Pero igual yo creo que se merece más visitas. Para que todo el mundo se quede con cara de WTF que están viendo. Por Dios. Así que. Abajo en la descripción. Lo encuentran. Para que le dejen un like. Y se suscriban a lo que pasa. Que se lo merece. De hecho se merece ya llegar a los 50 mil de una puta vez. ¿No creen? Y si les gustó mi reacción. No se les olvide dejar su like. Para que haga más. Compartan con tus amigos. Si les gusta este tipo de videos. Comenten que les pareció. Si me quieren recomendar alguna idea de pecho. En los comentarios lo pueden hacer. Y suscríbanse a mi canal. Para más contenido. Me quedo sin palabras con este pub. Así que. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Que será cualquier otra cosa. O lo mismo. Ya sea. Ustedes me lo pueden pedir. ¿No? También en los comentarios. Que quieren que sea la próxima vez. Así que. Nos vemos. Adiós. Adiós.